Acá nos encontramos con Alejandro, uno de los hombres más sólidos de la defensa, supuesto lateral izquierdo, y hoy demostró con coraje defender la extrema defensa, donde sacaron un resultado de 0 a 0 frente a Latino. ¿Qué me manifiesta sobre este marcador, señor Alejandro? Es que fue un partido muy duro, fue muy duro el partido, pero me da recordar que si fuimos el partido adelante. Sobre todo vimos un equipo muy experimentado con hombres sapiense, donde sacaron toda su experiencia para poder manejar este partido, y vimos por grandes momentos que tuvieron la oportunidad hasta de poder convertir. Pues así pasa, siempre tuvimos la oportunidad de meter gol, pero no se pudo, ahí será para la próxima. Claro que sí, y esperamos que se vuelvan a enfrentar en una gran final con Latino. ¿Usted cree que esto cabe en lo posible? ¿Por qué no? Tenemos con qué llegar a la final, si podemos, vamos a ganar. Claro, me gusta su optimismo, y creo que un gran equipo como el Jordan merece sacarse la espina y volver a ser campeones, porque si retrocedemos un poco atrás, en la temporada de verano, ustedes acabaron invictos, y creo que podrían llevarse el título de campeones. Así pasa, don, siempre se confía uno, queda uno invicto, y cuando menos se lo espera, va uno para afuera. ¿Usted cree que eso le puede pasar a Latino? ¿Por qué no? En el fútbol nada está escrito, todo es posible. Obviamente, hoy día se le vio a un Latino temeroso, y creo que la camiseta del Jordan pesa mucho, ¿lo cree? Claro, ellos pensaban que con la pura presencia nos iban a ganar, pero ya saben que el Jordan, aunque estemos pocos, tenemos con qué dar peleas. Claro que sí, porque se esperaba que iban a estar los más grandes jugadores del Jordan, pero X motivos no pudieron estar, pero creo que cualquier jugador que quiere al Jordan, y al ponerse la camiseta, se vuelven grandes jugadores. Bueno, Alejandro, que queremos siempre verlo ahí en esa defensa, y ver cómo usted comanda a sus jugadores y la frialdad y la sanidad que tiene para que su equipo salga adelante. Gracias, don. Ok, lo felicitamos y esperamos que tenga una feliz Navidad con este partido. Igual para José, don, y para toda su familia. Gracias, Alejandro. Gracias. Gracias.